Un saludo a todos los fanáticos de Frases de Boxero, con ustedes una vez más, Gura García, en una emisión donde vamos a estar comentándoles sobre el duelo que se viene mañana por la noche entre Virgil Ortiz Jr. y Michael Mackinson. Recuerden que Virgil Ortiz Jr. es un prospecto contendiente, estrella de Golden Boy Promotions, en la categoría de las 147 libras en el peso welter. Y estará de regreso mañana por la noche ante el británico Michael Mackinson. Ambos boxeadores están invictos, así que el número cero de la casilla de las derrotas de alguno de los dos se irá mañana. En Frases de Boxero vamos a estar con la cobertura completa sobre este combate. Hay muy buenas peleas en lo que será el resto de la cartelera, así que te decimos hoy cómo, cuándo y dónde verla. La pelea tiene como fecha para realizarse mañana sábado 6 de agosto en el horario de las 9 de la noche hora del este, con el comienzo de la cartelera, y la pelea estelar aproximadamente a las 11 de la noche hora del este. Todo esto en cuanto a horarios, especialmente la pelea estelar, dependerá del desenvolvimiento, el desarrollo de los combates previos. ¿Cómo ver la pelea de Virgil Ortiz Jr. y Michael Mackinson? La función se transmitirá en directo por Dazam en más de 200 países y territorios de todo el mundo. Sin embargo, si estás en Argentina, Chile y Colombia, debes descargar la aplicación Dazam desde la App Store de Apple o la tienda de Google Play de Android, y luego suscribirte desde allí en lugar de hacerlo a través del navegador web. Muy atentos a ese paso. ¿Dónde será la pelea de Virgil Ortiz Jr. y Michael Mackinson? El combate tendrá lugar en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas. Vamos a hablar un poco sobre los boxeadores. Virgil Ortiz Jr. es de nacionalidad estadounidense, raíces mexicanas, y nació un 25 de marzo de 1998. 1.78 metros de estatura y un total de 18 peleas como profesional, en donde posee un récord de 18 y 0 con 18 victorias por nocaut. Así que muy atentos, porque cada segundo que pasen cada uno de los asaltos de este combate, Virgil Ortiz puede meterle bien, 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 bien fuerte el pie al acelerador y terminar ganando por nocaut. Ahora hablemos un poco de Michael Mackinson, nacionalidad británica. Nació un 17 de abril de 1994, 1.75 metros de estatura, 22 pelas como profesional, récord invicto de 22 y 0, pero solamente dos han sido por la vía del nocaut. Así que es un boxeador muy técnico, muy rápido, de mucha movilidad y no cuenta con la pegada quizás para derrotar a alguien como Virgil Ortiz Jr. Así que tendrá que plantearse pelear los 12 asaltos y conseguir la victoria. Hablemos el resto de la cartelera que tienen, como ya lo mencionamos, Virgil Ortiz Jr. contra Michael Mackinson en peso welter. También estará el duelo de Marlene Esparza contra la venezolana Eva Guzmán por los títulos CMB y AMB de Esparza en peso mosca. Maurice Hooker contra Blair Cops en peso welter. Bectemir Melikusev contra Sladan Hanhanin en peso super mediano. Y Alex Martín contra Hank Landy en el peso super ligero. Recuerden fanáticos que en Frases de Boxeo vamos a estar con la cobertura completa de esta velada, en especial el duelo entre Ortiz Jr. y Mackinson. Así que los invitamos a suscribirse al canal de YouTube, darle like a este video, compartirlo, seguirnos en nuestras redes sociales como Frases de Boxeo en Facebook, Pinterest, Instagram y también visitar nuestro sitio web fdbplus.com. Un fuerte abrazo para todos fanáticos. Saludos. Gracias.